Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM y que estará marcada por el miércoles en que se retoma la discusión de la reforma de pensiones, esta vez en el Senado y también el viernes, que conoceremos el IPC de febrero en el 8M, que es el Día Internacional de la Mujer. Y precisamente comenzamos el programa hablando de una mujer que es la más importante en la economía mundial. Nos referimos a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que estuvo acá en nuestro país viernes y sábado. Parte importante de su viaje tiene que ver con potenciar la alianza entre Chile y Estados Unidos para que sean parte de la que ella describió como una cadena logística verde y resiliente. Y vino acá, obviamente, para apoyar a empresas estadounidenses que están invirtiendo en litio, tal como lo cuenta Orlando Silva. Antofagasta fue el lugar elegido por la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen para finalizar su paso por nuestro país. Es que en esta ciudad del norte de Chile opera una de las dos empresas que explotan litio en nuestro país, Alve Marle. Por eso, la alta funcionaria del gobierno de Joe Biden llegó hasta la planta La Negra para conocer de primera mano cómo esta minera de capitales estadounidenses transforma la salmuera extraída directamente del Salar de Atacama en carbonato de litio. A esta planta La Negra, ubicada en Antofagasta, llega el litio en su estado de salmuera, extraído directamente desde el Salar de Atacama y sale convertido en esto, carbonato de litio, listo para ser utilizado en baterías de cualquier aparato eléctrico, como celulares, tablets y vehículos eléctricos. Cada uno de estos sacos contiene 500 kilos de carbonato de litio, listos para ser exportados. Su destino final, las baterías de prácticamente cualquier aparato que funcione con electricidad. Es aquí donde se cruzan los intereses de Chile y Estados Unidos, ya que la primera potencia mundial quiere dejar de depender de China para suministrarse de este mineral no metálico. La demanda de litio se proyecta a triplicarse por alrededor del 2030. Estados Unidos y otros países van a crecer en el mercado y van a invertir más en energía renovable. Pero sabemos que Estados Unidos no puede avanzar con esta agenda climática solo, sino que parte de nuestra cadena de suministros clave están concentrados actualmente en China. Esto hace que Estados Unidos sea un poco más vulnerable. Y como queriendo dar respuesta a la inquietud manifestada por la secretaria del Tesoro, su par chileno aprovechó la visita a la planta para dar un adelanto de los próximos anuncios en relación a la Estrategia Nacional del Litio. Hemos establecido una meta. En 2026 vamos a tener tres o cuatro proyectos adicionales. del litio en desarrollo. Así que en las próximas semanas vamos a saber más de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, que incluirá la definición sobre cuáles estarán protegidas y cuáles estarán abiertos para su explotación por nuevos inversionistas. Así que ánimo a los inversionistas extranjeros y que se acerquen a nosotros y nos pregunten sobre el litio. Llamado que busca aumentar en nuestro país el número de inversionistas en esta industria, que actualmente son solo dos, la chilena SQM y la estadounidense Alve Marle. Chile ya está jugando un rol clave en esta industria y va a seguir jugando ese rol muy clave. Nosotros hablamos de que el mundo necesita más litio. Ya hemos triplicado nuestra producción desde 2016. Ya hemos hecho inversiones en el solar de Atacama para producir más litio bombeando la misma cantidad de salmuera. Así que nosotros tenemos muchas planas para Chile. El ministro habló de que sí, Chile quiere producir más litio. Y la secretaria habló de que sí quieren asegurar que Chile sigue siendo un buen socio y que puede proveer a Estados Unidos de este mineral tan crítico. Mineral crítico para la transición energética al igual que el cobre. Dos elementos donde Chile es protagonista a nivel mundial. Y a continuación les tenemos una exclusiva. Orlando Silva pudo conversar con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos precisamente durante la visita a la planta de Alve Barle. Habló de inflación, dólar, tasa de interés por parte de la Fed. Todo eso y más en la siguiente conversación en exclusiva con CNN Chile. Es con gran probabilidad la mujer más importante de la economía a nivel mundial y por eso su visita causó tanta expectativa. Es que además de ser la secretaria del Tesoro de la mayor potencia económica a nivel mundial, Janet Yellen también fue la presidenta de la Fed, el banco central más importante del mundo y también jefa de asesores económicos de la Casa Blanca. Es la única mujer en haber ocupado estos tres cargos. Por eso su ajetreada agenda durante su visita expresa a nuestro país incluyó encuentros con el presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda y la presidenta del banco central. También con un grupo de mujeres chilenas líderes de la economía nacional. Todo eso para fortalecer lazos comerciales con nuestro país. Pero la visita también tenía otro objetivo, marcar terreno en una industria que es clave para uno de los procesos más importantes que está viviendo la economía mundial, la transición energética. Por eso en su segundo y último día en el país, la secretaria del Tesoro llegó hasta Antofagasta para conocer en terreno lo que está haciendo una de las empresas que actualmente explota litio en Chile, la estadounidense Albe Marle. Fue aquí donde CNN Chile tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con la secretaria del Tesoro y conocer de primera mano sus impresiones sobre nuestro país. Secretaria Yellen, muchas gracias por hacer este tiempo en su agenda para CNN Chile. Es un placer, gracias por la invitación. Secretaria, quiero comenzar con lo que la trajo hasta acá. Estrechar lazos con nuestro país es lo relacionado con la transición energética. Estamos en una planta de litio que pertenece a capitales estadounidenses. Quiero saber cuál es el balance que hace esta visita y si ya ha podido formarse una opinión sobre la estrategia chilena del litio. ¿Qué piensa, por ejemplo, sobre que el Estado chileno sea socio comercial con el sector privado? Bueno, sé que el Estado chileno ha lanzado una estrategia nacional de litio. Creo que es importante decir primero que veo a Chile como un tremendo líder en energía limpia, que es algo importante en la economía. En la mañana visitamos a emprendedores que están desarrollando tecnologías relacionadas en algunos casos con las energías limpias y eso es muy bueno para Chile. Esto tendrá efectos también para los Estados Unidos y, por supuesto, Chile tiene los mayores depósitos de litio y de cobre. Ambos son críticos en la economía de las energías limpias. Ahora, Estados Unidos y Chile tienen una larga y profunda relación económica. Nuestra relación tiene más de 100 años. Recién firmamos un nuevo tratado tributario. Tenemos inversiones sustanciales acá. Esta misma planta de Albe Marle en la que estamos es un ejemplo de esto. También hay inversiones chilenas importantes en Estados Unidos y el propósito de mi viaje es asegurarme de que sigamos siendo aliados fuertes. En Estados Unidos hemos aprobado una legislación que busca promover inversiones en energías limpias y estamos buscando diversificar nuestra cadena de suministros, ya que hemos sido muy dependientes, excesivamente dependientes de China y nos queremos asegurar de reducir esa dependencia que tenemos en los minerales críticos que se usan en la producción de vehículos eléctricos, por ejemplo. Queremos producir algo en los Estados Unidos. Esta firma, Albe Marle, está asentada en Carolina del Norte. Están abriendo otra planta allá, pero Chile, como socio de libre comercio, está perfectamente posicionado para sacar ventaja de esta normativa que tiene importantes créditos tributarios y hemos hablado de las oportunidades que esto abre. Y en general, vemos una transición energética a nivel global y Chile tiene una gran oportunidad de ocupar un rol de liderazgo ahí por sus recursos naturales, la expertisa. Chile tiene una gran oportunidad de jugar un rol de liderazgo aquí debido a los recursos naturales, la expertisa. Y basándose en lo que pudo conversar con los representantes de empresas estadounidenses en Chile, lo que pudo hablar con el presidente Boric, con el ministro Marcel, ¿le parece que lo que se está haciendo aquí es el camino correcto para eso? Bueno, no puedo referirme a cada detalle, pero para mí el camino involucra preocuparse por el desarrollo del litio en un modo que sea sostenible medioambientalmente, que sea justo con las comunidades que están en las áreas donde se explota el litio. Y hemos escuchado de grandes acuerdos hoy en nuestro tour en relación a las formas en las que las firmas aquí se están comprometiendo a ser medioambientalmente sostenibles. Así que creo que el gobierno está tratando de asegurarse de que los recursos de litio del país se desarrollen en una forma que sea sostenible, tanto para Chile, su gente y para la economía global. Secretaria, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Chile. Lo que pasa allá tiene un impacto acá. Y una de las cosas que hemos estado mirando muy atentamente es el problema de la inflación. ¿Tiene dudas sobre si la inflación esté bajo control ya? Creo que la inflación se está controlando y estamos en un muy buen camino. La inflación ha bajado sustancialmente, está muy cerca de la meta de la Fed y creo que estamos en buen camino. Así que tengo confianza en ese sentido. Las economías están entrelazadas y en muchas formas el buen desempeño de la economía estadounidense, ya que somos un gran socio comercial de Chile, creo que tiene beneficio que haya un crecimiento fuerte en los Estados Unidos. Vengo de Sao Paulo, donde en la cumbre del G20 hablamos sobre el panorama global, que está resultando ser más fuerte de lo que esperábamos. Y el hecho de que los Estados Unidos lo esté haciendo tan bien y que esté creciendo firme, tiene efectos positivos en todo el mundo, incluyendo a Chile. Ahora tenemos un dólar fuerte y ahí también hay otro tipo de efectos también que hemos discutido. En relación a eso, al dólar fuerte, ¿cómo ve evolucionando al dólar globalmente durante este año? En parte es un reflejo de las altas tasas de interés en los Estados Unidos y el hecho de que Chile ya haya podido llevar a la inflación muy cerca al objetivo y esté en una posición donde ya es posible el recorte de tasas. Entonces, estos diferenciales de tasas importan, pero creo que lo más importante aquí es que Chile tiene un sistema de tipo de cambio libre de larga data. El mismo sistema que tiene Estados Unidos y es el mercado el que determina el tipo de cambio. Puede haber variación, puede haber volatilidad y puede tener algunos efectos en los socios comerciales, pero creo que para ambos es un sistema sólido de administración de nuestro sistema de divisas. Basado en todo lo que ha dicho, ¿ve que las tasas puedan bajar pronto? Bueno, esa es una decisión de la Reserva Federal en la que yo no me involucro, pero diría que el consejero Powell ha dejado claro que una vez estén convencidos y vean mayor evidencia de que la inflación esté moviéndose sustancialmente hacia el objetivo de 2%, anticiparán recortes de tasa. Por último, usted viene de la cumbre del G20, donde se discutieron varios temas importantes para la economía global. ¿Qué balance hace de esa cumbre y qué riesgos están viendo para la economía la prolongación de los conflictos como el de Rusia con Ucrania o la crisis humanitaria en Gaza? Muchos países en el G20 están preocupados por la situación humanitaria en Gaza, como muchos países están. Muchos países en el G20 están preocupados de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y Estados Unidos está preocupados por la situación humanitaria en Gaza, como muchos países lo están. Esto fue discutido ahí. Pero creo que esto es un tema más apropiado para los ministros de Relaciones Exteriores o jefes de Estado. Y la agenda de los ministros de Hacienda y bancos centrales es tomar acciones para asegurar un desarrollo fuerte y sostenible y asegurar de que los países emergentes tengan un adecuado financiamiento por parte de las instituciones del Sistema Internacional, del Fondo Monetario Internacional, los bancos multilaterales de desarrollo, que tengan planes que les permitan abordar los efectos en ellos de asuntos como la crisis climática, preparación para la pandemia, los efectos de los conflictos. Así que hay mucho trabajo que se está haciendo. Es un foro muy importante. Los Estados Unidos lo valora mucho y tratamos de proveer un liderazgo fuerte. Secretaria Yellen, muchas gracias por estos minutos con CNN Chile. Espero que haya disfrutado Chile y que tenga un buen viaje de regreso. Muchas gracias, un placer. Muy importante lo que decía la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos a Orlando Silva. Ella fue antes la presidenta del Banco Central allá, por lo tanto conoce muy bien la política monetaria y la política fiscal. Por lo tanto, si ella cree que la inflación está siendo controlada y va por buen camino, eso es una señal muy importante para los mercados. Con esta exclusiva hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Cerca de 2.300 millones de dólares en licitaciones anunció el Ministerio de Obras Públicas este lunes. Un impacto muy importante tendrá en la activación económica y también creación de empleos. Tal como cuenta, Francisca Suárez. 680 licitaciones equivalentes a 2.263 millones de dólares fueron las que presentó esta mañana el Ministerio de Obras Públicas, en el que fue el primer llamado a licitación que realiza el gobierno. Casi 2.300 millones de dólares de un presupuesto total de 3.600 que vienen a ser parte del paquete inicial presentado por el gobierno para este año 2024 y que se espera que también vaya sumando otros más a lo largo del año. Revisemos lo que dice la Ministra Jessica López respecto a este anuncio. Todos los estudios y las obras y los proyectos en definitiva se ejecutan a través de empresas privadas. Por lo tanto quisimos reunirnos con ellos en el día de hoy para hacer una revisión de lo que está haciendo el trabajo de este Ministerio. La magnitud del presupuesto de inversión que el Ministerio maneja para este año, un 10% más que el año pasado. La presentación de estas licitaciones es positiva no solamente por los proyectos en sí, sino también por las consecuencias que tendría en la activación económica del país, ya que estaría creando 40.000 nuevos puestos de trabajo. Revisemos lo que dice la Ministra de Obras Públicas, que se refiere justamente a esto. Con esto, naturalmente, aparte de la ejecución de las obras propiamente tal y el impacto que eso tiene en la ciudadanía, apoyar el proceso de reactivación económica que ya está en curso de acuerdo a todos los indicadores económicos que hemos podido apreciar. Así que iniciamos el año de buena manera, en reunión con nuestras empresas contratistas, nuestros socios estratégicos, para llevar adelante el presupuesto de inversión de este Ministerio, que es alrededor del presupuesto de un 40% del presupuesto de inversión de todo el sector público. El Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, hizo un llamado también a la banca respecto a la propuesta que había hecho de eliminar el IVA a la vivienda, puesto que este no sería, según él, un bien de consumo. Pasemos a escuchar lo que dijo al respecto. Si se refiere a la medida de la eliminación, ¿no es cierto?, de la exención del crédito del IVA, por supuesto que eso implica directamente un encarecimiento de las viviendas. Entonces, eso creemos que va a la línea, ¿no es cierto?, en contra de lograr reactivar el sector de la vivienda, y en especial el social. Así que creemos que eso es algo que vamos a seguir insistiendo, obviamente, pero la decisión final es de Hacienda. Tenemos reuniones permanentemente, prácticamente todas las semanas, entonces estamos manifestando todos estos temas y las consecuencias que van a tener. Lo hemos señalado y lo vamos a seguir señalando. La presentación de estas licitaciones se va a traducir en la construcción de infraestructura del área de la salud, del área de la seguridad, como también en proyectos que tienen que ver con infraestructura vial. Esto es especialmente importante en un momento donde la inversión privada está a la baja y donde, tal como dijo la ministra al principio, el 96% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se ejecuta a través de las empresas privadas. La siguiente es una mala noticia porque a los 71 años murió el expresidente de Acua Chile, Víctor Hugo Pucci, y uno de los pioneros de la industria de los salmones en nuestro país. Estudió Economía en la Universidad Católica y tuvo estudios de posgrado en Chicago. Antes de dedicarse a la industria del salmón, ocupó cargos gerenciales en distintas empresas, entre las que destacan Llanza y Quiñenco. En los 90 fundó la empresa Acua Chile y estuvo a cargo de su control hasta el 2019, año en que vendió la empresa a AgroSuper. La información sobre su deceso la dio a conocer el genente general de la empresa, quien expresó sus condolencias a su familia y a sus cercanos. Otro empresario que también murió este lunes fue el también ex candidato presidencial, Francisco Javier Herbazuriz. De esta forma termina la agenda de este lunes. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.